El Consejo de Desarrollo del Papaloapan 2010 llevó a cabo el torneo de voleibol siendo sede regional el Poblado Corral Nuevo del municipio de Acayucan, Veracruz, donde se presentaron más de 10 equipos de esta zona sur en la rama femenil y varonil, con el objetivo principal de ayudar a fomentar este deporte en los jóvenes. Así es, es un circuito de voleibol que traemos hace meses, y bueno hoy nos tocó una jornada aquí en esta comunidad del municipio de Acayucan, y estamos muy contentos, participan diversos municipios de la cuenca del Papaloapan, como Tierra Blanca, Tres Valles, Tuxtilla, Chacaltianguis, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Carlos Zacarrillo, Cozamaloapan, Amatitlán, Acula, Ismatlahuacan, Acayucan por supuesto, también está integrado en esto, están participando de la rama varonil y femenil, y bueno ya estamos en las semifinales, y el próximo sábado en Cozamaloapan es la gran final de este gran torneo, circuito de voleibol Codepap 2010. De esta forma deportistas de esta categoría continuarán participando en este deporte, ya que con ello fomentan una buena salud. Pues es un gran apoyo porque pues en algún tiempo se dejó de apoyar el voleibol femenil y varonil, se inclinaron más por otros deportes y como que los dejaron en el olvido, y ahorita pues afortunadamente estamos recibiendo el apoyo para que se vaya implementando más lo que es el voleibol. Con información de Elizabeth Martínez para TBS Noticias, tvsureste.com